hey perdón pasa un carro por eso es que no di la buena presentación bienvenidos a una nueva reacción vamos a reaccionar al beijing bill elis de hollywood de la mid gala honestamente siento que bose no activó los derechos para que reaccionemos a su vídeo pero vamos a ver qué tal que tal nos va este es el clímax del vídeo como tal y deslita tiene sueños ya y ok siento que luce muy incómoda la morra con el vestido que le aprieta mucho como siempre esa ropa ahogada se hacía su camisa a día de los niños a ver make es el de maquillaje y dijo que como se llama el otro late es del cabello no y la morra es este su manejadora están haciendo las uñas lo que le gusta la ruby la verdad es que si así como le dijo es que va a ser una fiesta en hollywood pero no va a ser tipo rockstar pero es que digo si te deja bel y elis a cargo de que pintame la cara es que te vas a rifar con algo bien chingón wey porque van las mejores celebridades wey osea es la mid gala de bose llegó a su papá llegó a su papá es un bato el que le hizo el cabello verdad los maquillaje en cabello Mel de las uñas Mincha Rockway se rifó con su cabello Poca madre Se rifan los vatos Saludos para Roman Pensé que iba a llevar así los rizos Pero nada más era para que se lo ondulara No, lo que tiene es No, pero si se ve que si Por razón Lulpon ahí quiere estar Pero no, no, no pudo Pero llegando ya a la premisa del comentario Yo creo que si las giras y todo Ha hecho que obviamente Ahí agarró un poco de masa muscular Digo, cuando ella quiera Se la puede retirar Con los mejores nutriólogos del planeta Tiene el capital estable Pero siento que se ve bien Digo, todos los looks que le he visto Le van muy bien la verdad Pero como va en tacones Siento que va bien incómoda Como siempre usa tenis Y la gente flipó cuando llegó O sea Se quedaron así como What the hell Qué cabrón, ¿no? Y pues aquí esto fue el intro No les dejé acá porque pues la entrevista A los diseñadores del vestido Cómo lo dibujaron Cómo eligieron la joyería Y el modelo que le pusieron Y el modelo que agarraron De los años 90 De una actriz famosa Que no sé quién es Parece Marilyn Monroe, ¿no? Pero no es, ¿no? ¿O sí? Y pues bueno Si hubo varias Varios Artistas reconocidos Me hubiese gustado relacionar A todos estos Pero Ya tiene una semana De que salieron Bueno, entonces Leville Ellis Fue el que tuvo más Más vistas Me lo recomendó Las Vox Así que Si te ha gustado La reacción No olvides suscribirte Comentarnos Qué tal te ha parecido Viste los premios Gala Y qué tal Te la pasaste Te voy a parar La próxima Cuídate mucho Mil bendiciones Gracias Vox Por dejarnos Reaccionar A tu video Y si en dado caso Lo recortó Pues ya saben Les dejo el link Del video original En la descripción Adiós Juntos Gracias.